Que llegó Lo que todos esperaban Somos tu grupo El Treno Jamás pensé en mi vida Enamorarme así Tú me volviste loco No sé qué hacer Mi amor quiero que entiendas Lo que yo estoy llorando Acéptame mi amor Matrimonio de una vez Amargamente llorado Lagrimitas de crita Tú eres mi único amor Contigo me casaré Amargamente llorado Lagrimitas de crita Tú eres mi único amor Contigo me casaré Esto va Para todos enamorados Que luchan Por su único amor ¡Epa! 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 Jamás pensé en mi vida Enamorarme así Tú me volviste loco No sé qué hacer Mi amor quiero que entiendas Lo que yo estoy llorando Acéptame mi amor Matrimonio de una vez Amargamente llorado Lagrimitas de crita Tú eres mi único amor Contigo me casaré Amargamente llorado Lagrimitas de crita Tú eres mi único amor Contigo me casaré Amargamente llorado Amargamente llorado Tú eres mi único amor Contigo me casaré Amargamente llorado Lagrimitas de crita Tú eres mi único amor Contigo me casaré Amargamente llorado Amargamente llorado Amargamente llorado Lagrimitas de crita Tú eres mi único amor Contigo me casaré Nos vamos Chile, Argentina, Brasil, Perú Con la Bolivia Toma que toma Toma Cerveza chiquita Malgrimitas de crita Salud CC por Antarctica Films Argentina